¿Qué pasa gente? Bienvenidos de nuevo al Gorila Soviético, yo soy su hermano Pato y antes de comenzar el video les recuerdo que estoy haciendo un sorteo de un pico minti como el que están viendo en pantalla. Así que si ustedes quieren participar, lo único que tienen que hacer es ir a descripción en el apartado de redes sociales, me regalas un follow en cada red que es mi Twitch, mi Twitter y mi Instagram. Una vez hecho esto, vas a Twitter y le das retweet a mi tweet fijado del sorteo. En ese tweet hay una cuenta que es la de mi hermano GalopiService, tienes que seguirlo a él también ya que él es el que está regalándome este pico para alguno de ustedes. También si ustedes directamente quieren comprarlo y no les interesa participar en el apartado de skins exclusivas, pueden entrar a su tienda y comprar el pico. Muy importante hermanos, también si quieren una participación extra, doble oportunidad de ganar cuando haga el sorteo lo sanitaré dos veces. Entonces lo único que tienen que hacer es ir a la descripción y está el canal de Facebook de mi hermanazo Necron Cero. Lo único que tienes que hacer es ir, darle like a su página de Facebook. Una vez hecho esto, el día de hoy, viernes 8 de noviembre como a las 8 de la noche hora México, va a estar haciendo un stream ahí. Lo único que tienes que hacer es estar activo en su directo y yo le voy a pedir una lista de las personas que estuvieron más activas y esas personas las voy a anotar dos veces al momento de hacer el sorteo. Así que si quieres una doble participación, más oportunidades de ganar, lo puedes hacer. No es forzoso, hermano, pero te recomiendo que lo hagas si quieres más chances de ganar. Una vez explicado esto, vamos con el video. ¿Y qué pasa hermanos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a un suculento video de el gorila soviético de la mano de su hermano Pato. El día de hoy con otro top en el canal. Hace unos días me estuve poniendo de acuerdo con Skiller sobre cuáles eran las mejores mochilas de todo Fortnite. Hay muchísimas mochilas, pero sacamos la conclusión de cuáles son las más perronas y pues eso es el top del día de hoy. Recuerden que esto es bastante subjetivo, depende mucho del corazoncito de cada persona. Así que si no está tu mochila favorita, no te preocupes hermano, puedes ir a la caja de comentarios y compartirnos tu top. Sirve a que te regalamos un bonito corazón. Y pues nada gente, vamos a comenzar con el top de las mejores mochilas de todo Fortnite. En el último puesto tenemos una de las favoritas, si no es que la mochila favorita del hermanazo Skiller, que es la capa Magnus. Esta capa blanca que es como si fuera hecha de la mismísima piel de un lobo, de un perrete. Y pues la verdad es una mochila bastante cool, la verdad me gusta bastante. No tengo la suerte de tenerla, ya que siempre que rota el Magnus, o se me olvida comprarlo, o no tengo monedas. Entonces una capa bastante cool que se ha hecho TryHard. De hecho la usa uno de los jugadores más tóxicos que yo conozco, que es Saint Season. Es profesional, entre comillas, y es muy tóxico. Él la usa y pues yo por esto ubico esta capa. Lo primero que pienso es en ese cabrón cuando veo esa capa. Y pues sí, una capa bastante cool que queda con la mayoría de las skins. Aunque no tenga nada que ver con el color, se sigue viendo muy perrona. Es por esto que tenemos la capa del Magnus en nuestro último puesto. Pasando con el puesto número 6, tenemos una mochila bastante especial. Que si la pones con bastantes skins se ve una combinación bastante cool. Me gusta en lo personal mucho con la especialista en destellos. Y son las alas que son una grieta. La verdad, nunca me aprendo los nombres de las cosas que voy a hacer en un top. Pero bueno, tienen la imagen en pantalla y ya saben cuál es. Obviamente es la mochila de la skin sueño, me parece que se llama. En inglés se llama Dream. Así que supongo que sí se llama así también en español. Y son unas alas que literal parecen una grietita como las que estaban en el cielo en temporadas pasadas. La verdad, una mochila bastante peculiar y aparte brilla y se mueve ahí el destello de las alas. Y con muchas skins la verdad que combina bastante bien. La especialista en destellos es de mis favoritas con esta mochila. Las alas de grieta en el puesto número 6. En el puesto número 5 tenemos una mochila amada por los Tryhards. La mochila Wolfpack o la katana de lobo de la temporada 6 me parece que es. Esta skin de nivel 100 que tenía una katana que hace algunas temporadas no había skin de fútbol. No había futbolista que no trajera esta madre de mochila. Si no traías eso, no eras una verdadera skin de fútbol. No eras un verdadero Tryhards. Así que esta es la mochila Tryhards por defecto de algunas temporadas atrás. La verdad, ahorita ya casi no se ve. Es muy raro que la veas en alguna skin de fútbol. Pero antes era la moda cuando eran estas temporadas. Yo creo que las 6 y las 7 eran las temporadas donde veías más este combo. Una skin de fútbol y una katana del Wolfpack. Así que bueno, una mochila bastante Tryhards, bastante buena en nuestro número 5. En el número 4 tenemos la mochila OG por defecto. La mochila que no podía faltar. Muchos se iban a sentir ofendidos y esto no estaba. Y es el escudo negro. El Black Shield del caballero negro. Una mochila que es bastante OG y que es la de defecto por los Tryhards también. Ahorita la mayoría de las personas que me tocan con esta mochila son top caramelitos. Pero es cierto que hace algunas temporadas, como 2 o 3, muchas personas traían el escudo negro. Yo creo que sobre todo era para que hicieran el... ¡Ah! ¡Mírenme, mírenme! ¡Soy OG! ¡Juego desde las primeras temporadas! ¡Soy especial! ¡Háganme caso! Y pues sí, creo que para eso era. Todos lo usaban para esa basura. Y pues sí, el Black Shield. Una mochila que también a los Tryhards les encantaba usar. Las skins de fútbol con esta madre. Y con el número 69 en la espalda. Eran súper populares. Así que tenemos al escudo negro en el puesto número 4. En el puesto número 3, hermanos. Tenemos un joyón, hermanos. Así ya vamos directo con las mochilas más top que hemos visto en las últimas fechas del Fortnite. El escudo oscuro. Este escudo que tiene una textura como si fuera el cubo. Y que se le van moviendo estos códigos extraños por la parte de atrás. La verdad, un escudo bastante perro. Si tienes el combo de la bombardera oscura con este escudo. La verdad, es un combo bastante perro. Y combina con bastantes skins. Uno de mis combos favoritos para este escudo es la Wonder. Tener la Wonder que como es morada con este escudo se ve súper perra. Y pues sí, la verdad, una de mis mochilas favoritas en el puesto número 3, hermanos. Así que vamos con el siguiente que es uno que tenía que estar sí o sí. Si no, sería una grosería. Llegando a los puestos finales de este top. Tenemos un joyón. Una mochila que me arrepiento bastante de no haber conseguido en su momento. Y que si llega a volver en algún momento voy a vender mi alma a cambio de ella. La mochila Galaxy. La galaxia, literal, que lleva el Galaxy en la espalda. Una mochila súper cool que combina prácticamente con cualquier skin. Y se ve top, se ve 10 de 10. En lo personal, es una mochila que me encantaría haber conseguido en su momento. Que la verdad, es así, me arrepiento mucho de no haberme comprado el teléfono en su momento para poderla conseguir. Pero pues ni modo, ¿no? Ya se acabó la promoción. Esperemos que en algún día la podamos ver de vuelta. Pero la mochila Galaxy en el puesto número 2. Bastante merecido, hermanos. Y vamos con las menciones honoríficas. Antes de ir directo al puesto número 1, vamos con las menciones honoríficas. Aquellas mochilas que no lo lograron, pero que todos sabemos que son una delicia visual. Tenemos a las alas de los Love y del Dark Ranger, que es pues el cupido. Pero las dos versiones de las alas, tanto las oscuras como las grises, son una mochila excelente que debes de tener en tu colección. La verdad, igual es de mis mochilas favoritas. Pero no creo que sean tan cool para merecerse un puesto en el top. Así que las vamos a dejar en mención honorífica. De igual forma, vamos a tener el orbe que está de la skin final de esta última temporada del capítulo 2. Ese orbe del pase de batalla que tiene tres estilos. La verdad, también está bastante cool. No se lleva un puesto en este top. Pero claro que entra en las menciones honoríficas. También tenemos a la espina espectral, me parece que se llama en español. En inglés es el Spectral Spine. Que es esta como espina dorsal que tiene como un holograma, ¿no? De esta skin que salió en la temporada de los Neoversas. Y de toda esa temporada Neo con robotines. Y los aparatos que te sacaban volando con viento. Es de esa temporada esta bonita mochila. De igual forma, tenemos la capa del Ragnarok. Y la capa, el manto del Rey de Hielo. Que también cuenta con tres estilos bastante guapos. Así que una vez con las menciones honoríficas, vamos al puesto número uno. En el puesto número uno, hermanos. Creo que uno donde muchos van a estar en desacuerdo. Pero llegamos a la difícil conclusión de que por el momento esta es la mejor mochila. El portal rosa lo están viendo en pantalla. Lo han estado viendo en el gameplay. Lo tuvieron todo el tiempo frente a ustedes. Y nadie de ustedes se dio cuenta, hermanos. Esta mochila que acaba de salir hace algunas semanas. La verdad, se me hace excelente. Tiene movimiento que no te distrae al jugar. Tiene un brillo que de igual forma no te distrae. Y en lo peculiar, se me hace un joyón. Combina con bastantes skins. Se mueve, está chido. Tiene ahí un portal que puede invocar a mil demonios japoneses. Entonces, no sé qué más esperan por parte de una mochila. La verdad, para mí es la mejor. Recuerden que esto es más de opiniones, hermanos. Nadie se ganche si no salió su mochila favorita. Y pues nada, hermanos. Recuerden participar en el sorteo del Pico Minty. Y eso sería todo por el video del día de hoy. Yo fui Pato del Gorila Soviético. Un abrazo a todos. Adiós. Adiós.